Y dormir calentitos es una gran misión, por supuesto, porque uno puede abrigarse todo lo que puede, en casa, calefaccionar lo máximo posible. El tema es que también con lo que cuestan los servicios, uno lo piensa dos veces. ¿Pongo la estufa al máximo o no? ¿Pongo el aire toda la noche o no? ¿O sumo una frazada? Porque esa es otra buena opción. Y con Marina Napoli estamos trabajando sobre este tema para ver cómo nos abrigamos y recorrer los precios también de cuánto están las frazadas y las mantas, los acolchados. Marina, ¿cómo estás? Buen mediodía. Así es. Sonia, buen mediodía. Como vos lo decías, dormir calentitos es todo un desafío. Menos 5 grados de sensación térmica en el día de hoy, por supuesto que se complica abrigarse en horas de la noche, porque, claro, las tarifas para calefaccionarnos en casa de luz y de gas están cada vez más altas, es cada vez más costoso. Entonces, la alternativa es sumar otra frazadita, sumar otro cubrecama, no solamente prender la estufa. Y para eso hay dos opciones. O lo compramos hecho o lo hacemos en casa. Me encantó. Compramos la tela, compramos la guata, compramos el vellón y acá tenemos un especialista que nos va a decir precios y todo lo que necesitamos. Como aprendió de tela. Por mediodía, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Acá estamos. Con mucho frío. Con mucho frío, ¿no? 5 bajo cero me decía esta mañana. Menos 5 bajo cero de sensación térmica. Y Ariel, ¿cómo podemos nosotros hacer para estar abrigados cuando dormimos? Bueno, tenés varias opciones tenés por nosotros. Desde polar corderito, polar soft, para hacerte una mantita, una frazadita, para poder hacer doble. Tenés matelacé y cualquier telita estampada, lienzos, tusores, gros, batista, que la podés forrar y le podés agregar guata, que lo hacés completamente acolchado y térmico. Y aparte lo podemos hacer, nosotros podemos comprar varias piezas de guata como para hacerlo bien abrigadito. Sí, esta es la más gruesa. Esta es la más gruesa de todas. ¿Cómo, por ejemplo, triple? Sí, la podés poner doble, o sea, va a ser mucho. Ponés triple, esta es muy, muy gruesa. Es bien, bien. ¿Cómo fue que creció esta demanda de hacer el cubre cama o el colchado en casa, de hacerlo a mano? Y más que nada por los precios, ¿viste? Por ahí los altos costos, bueno, no entra, hubo un tiempo que no entró importado, ahora por ahí está entrando de vuelta, pero se la rebuscan con la abuela, la tía, siempre alguien le hace la colchadita. Siempre alguien que maneja la máquina de coser lo puede llegar a hacer. Mirá, primero vamos a hablar de cómo hacer una frazadita. ¿Tenemos esto que es tela? Esta es polar soft. Esto es térmico también, completamente. O sea, esto va arriba, si tenés un acolchadito ya usado y todo, lo podés poner arriba o entre medio del acolchado y la sábana, y es completamente térmico. Una vez que el cuerpo da calor, es como que no se pierde acá. Bien, para los más chiquititos, por ejemplo, ¿polar soft o polar? Este es polar corderito, también. También lo podés hacer doble, si querés, lo hacés reversible. Para una cama, por ejemplo, individual, de los más chiquititos, ¿cuánto necesitamos? Y si fuera de una plaza, necesitás más o menos entre dos metros y dos metros y medio, según lo que le quieras dar de caída, de cada uno. Ahí está hablando de un costo aproximado de más o menos 20.000 pesos por corte, 20, 22.000 pesos te sale cada corte. Y si fuera cuna, bueno, con un metro y medio tiene de ancho, o sea, con un metro veinte lo sacás, está hablando de 10, 12.000 pesos. Bien, eso es lo que nosotros podemos hacer en cuanto a frazaditas. Pero, por ejemplo, Sonia, vos estás, no sé si estás bien de cubrecama, de acolchado, podemos hacer un acolchado bien gordito, como por ejemplo con otras telas. A ver, ¿qué me contaba? Y le podés poner matelacé también. ¿Se suele comprar matelacé para esto? Sí, sí, porque aparte esto también es siree y es térmico, tiene la guata, aunque no es gruesa, pero le podés agregar guata más gruesa, o pólar abajo, o batista, o algún lienzo que tenés acá, mirá, algún tussor que se usa mucho ahora, un tussor estampado. Estas son las telas que más o menos se utilizan para poder hacerlo. Una batista también. ¿Cuánto el metro? Y esto tenés que hablar más o menos, están entre 3.000, 2.600, el tussor anda en 6.000 pesos el metro, en 1.50 de ancho. ¿Y cuando estamos hablando de una cama que es doble? Y ya tenés que ir a uno así, que anda más o menos en 12.000, 13.000 pesos el metro, en 2.70 de ancho. Igual necesitas el largo, más o menos 2.20, 2.50. O sea que aproximadamente, ¿cuánto estaríamos gastando en tela para después sacar la cuenta con la guata? Y si sumarías tela, tenés que poner doble tela, o matelacé, una tela y la guata, yo calculo que con, o sea, más o menos el cálculo son 45.000 pesos. Con 45.000 pesos y la ayuda de algún abuelo, una tía que se dé mania con una máquina de coser, lo resolvieron. Y lo hacés a todo gusto. Elegí las telas, elegí hasta dónde querés gastar y todo. Tenés más caro, más fino, tenés jacares, tenés... Mirá, te vamos a mostrar un poco de variedad. La cantidad de telas que uno tiene para poder... Yo ya estoy como acá en el tema, ¿no? Ni idea tenía en tanta variedad de telas. No teníamos ni idea y ahora ya me dio ganas de hacerme uno. Porque mirá la cantidad que hay. Esos son geniles, jacares, y estos son todos en 3 metros de ancho, 3.20, o sea, el ancho te favorece muchísimo, porque, o sea, te sirve para hacerlo entero, no hace falta empalmar ni nada. Claro. A ver, Guille, no sé cómo es tu gusto para el tema de la decoración. Acá tenemos en los tonos grises, negros, todos pueden opinar en ese sentido porque hay para todos. Rojo y negro, siempre esos colores, siempre se combinan. Rojo y negro me están pidiendo, Ariel. Pero no sería lo adecuado para el frío, me parece. No, bueno. Y ahí empezó la plática pequeña Rosarina. Rojo y negro, acá tenemos un rojo y negro. No van a responder acá, pero acá tenemos una variedad, por si quieren un poquito de eso. Tenés también así, mirá, que están muy buenos. Sí. Ahí también tenemos otra combinación. Y ya sabemos para dónde vamos. Y mirá lo que tenemos acá. A ver, si también queremos hablar un poco de almohadones, acá si corremos este, también tenemos vellón. El vellón para poder hacer unos almohadoncitos si estamos más acolchonaditos, ¿no? Y el vellón, sí, tenés vellón, tenemos copo también para los almohadones. El vellón es siliconado virgen. Más o menos necesitas 400 gramos por almohadón y ronda los 8.000 pesos el kilo. Pero es el siliconado virgen, rinda muchísimo y es bien amullonadito. ¿Y también se puede hacer en acolchado con vellón? No, porque eso se desgrana, o sea, es todo desarmado. Por eso es la guata, es preferible la guata, es más fácil. Y aparte para lavarlo, cuando nos sacamos del lavarropa, se fue todo para... Claro, se te va todo para los costados, es más feo. No sé si te mostró la manta esa que viene con el corderito del otro lado, que se usa mucho ahora, comprada la venden, vi. La mantita con el corderito del otro lado, ¿tenemos? Porque esa es una que se utiliza mucho para los acolchados, pero... No, no nos quedó eso importado. Lo que tenemos es el Polar Corderito o el Polar Soft, claro. Está bien, ok. Que acá también viene en muchos estampados, más para los más chicos. Entonces, si nosotros tenemos que hacer, claro, el de corderito que decís vos, ¿ya vienen hechos y son importados o viene ya la tela así? No, el tema es que son dos telas, que eso se manda a unir. Ah, son dos telas, el corderito y la tela. Si viene la tela así, hay que mandarla a hacer, la tela. O sea, hay que mandar a unir dos telas. Claro. Pero hay quienes lo han hecho acá en la Argentina y si no, generalmente es importado. Cuando viene la prenda confeccionada, es afuera. Bien, perfecto. Y si nosotros nos concentramos en el precio, vos me tenés que decir, ¿desde qué precio hasta qué precio podemos llegar a encontrar una manera de hacer un acolchado, pero en casa? Y arrancás con una batista, un lienzo, en 2.000, 3.000 pesos. En total, digo. En total, para una plaza, tenés que curarle más o menos 20, 25.000 pesos. Bien. Y en 2 plazas, 40, 45, 50, según lo que quieras ponerle. Perfecto. Y después depende de cada uno, si nos gusta una tela un poco más costosa, una tela un poquito más económica, o ponerle doble guata. Doble guata. Si vos lo hacés con guata, un tussor y una batista, te va a salir, yo creo que 20.000 pesos. Mira, bárbaro. Bueno, Cone, ¿la demanda subió? ¿Subió el consumo? Sí. Sí, sí, está complicado, pero se vende, se vende. Nosotros tenemos de todos los rubros acá, como ves, tenemos muchísimo de todo lo que es cortinería, tapicería, pero bueno, tenemos público de todo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No, decía, porque la idea es comparar entre lo hecho en casa, de ir a comprar la tela y mandarlo a coser, o al Polar, a lo mejor ni lo conoces, si querés, que sale en 20.000 por una plaza, 45 para dos, y el recorrido de comprar hecho, que lo estuviste haciendo también hoy a la mañana. Sin dudas, porque la otra opción, si no tenemos ganas de hacerlo en casa, si no tenemos a nadie que se dé mania con la máquina de coser, lo que podemos hacer también es comprar un acolchado ya hecho, por supuesto, nuevo. ¿Son otros precios? Podemos encontrar de todo. Hicimos esa recorrida. A ver. Arrancamos desde las líneas de promo, que es microfibra, que es el que estamos acostumbrados, el gordito de doble tela, en dos plazas y media, cálculale a partir de 27.800, en una plaza y media, 17.800, esa es la línea más económica, en tela de acolchado. Después tenés todo lo que es microfibra con corderito, piel con corderito, que es más pesada. Eso, en una plaza y media, tenés a partir de 45, y en dos plazas y media, a partir de 60.000 pesos. Después tenés líneas, bueno, más decoradas y demás. Pero bueno, en esos precios nos estamos manejando. ¿Qué es lo más abrigado que podemos llegar a encontrar? Piel con corderito. Eso va a ser más pesadito. Entonces, al ser más pesado, da la sensación de abrigo. O sea, ¿desde qué precio, hasta qué precio podemos encontrar, en cuanto a acolchado, para dormir calentito? Bien, en acolchado, tela de acolchado, lo más económico. Yo te hablo en dos plazas, por ejemplo, dos plazas y media, que te cubre uno 40, uno 50, y hasta uno 60, en algunos casos. Desde 27, 800 y los más caros, 120. Algo ya decorado, algo lindo, algo muy lindo. ¿Sufrió algún aumento en este último tiempo? No se modificó, porque el dueño trató de aguantar un poquito los aumentos. Algunas cosas tuvieron, unas modificaciones de un porcentaje chiquito, pero bueno, se trataron de mantener. 800 y este es uno de los productos... Bueno, ahí está, qué pedazo de recorrida que hicimos para saber el tema de las mantas, porque a veces uno está abrigadito en casa, pero por ahí decís, sí, bueno, gasto un poco menos de gas o de electricidad, y sumo una mantita, y bueno, vamos, por ahí sale más barato comprar mantas nuevas, y sumar, que pagar una factura muy abultada. con estas temperaturas casi que no es excluyente, hay que hacer las dos cosas, combinar la manta, toda la frazada, más la calefacción, el que puede, obviamente, siempre con gases más económicos, con gas natural. hermosa la recorrida, Kona, igual quedate ahí, porque vamos a seguir hablando del frío, y lo que pasa, estas son todas las opciones que vos proponés, en comprado hecho en casa, la tela, y también los acolchados, y con Gaby, Bizán, nos vamos a hablar un poquitito, del tema real de las temperaturas, en un ratito, para contar acerca de esto, hoy es el día más frío de la semana, pero podría repetir mañana martes, y miércoles, jueves y viernes, las temperaturas van a estar promediando el grado, en vez de estar en menos tres, va a estar en un grado, que parece, bueno, poca la diferencia, pero la verdad es que se marca demasiado. Bueno, ¿sabés qué me llamó la atención, Cone? Que la señora contaba esto de que, mayor peso es una sensación de más calor, vieron que a veces hay gente, no sé si les pasa a ustedes, de que necesitan el peso de la frazada encima, para sentirse más caliente. Es verdad, porque también hay una cuestión psicológica, por eso, ¿viste? Sí, sin dudas. A veces, si me pongo uno de guata, que es súper livianito, pero yo necesito el peso de la frazada. Sí, pero el peso es incómodo también, ¿no? El movimiento en la cama, digamos, es bastante incómodo, pero sí. Tiene que encuestar, a ver. Bueno, es que lo tengo, Gabriel Bizán. ¿Ustedes, Bizán, cómo le gusta dormir? ¿Con colchas livianas o pesadas? Ay, no lo escucho, espere, espere que no. Ahora sí. En la cama. Yo prefiero, a ver, prefiero lo, prefiero lo liviano. Iba a estar Tim Guille, más livianita la cama, no la cosa que pesa, que te hunde. A mí me gusta el pesado. A mí me gusta, pero bueno. Como que me siento más acurrucada. Está bien. Bueno, pero cada uno. Escúcheme, ¿y qué hacemos? Dormimos muy acurrucados durante toda la semana, porque me parece que viene un frío. Y de hecho, estábamos hablando de una alerta amarilla en casi toda la Argentina. Por suerte, Rosario todavía aparece verde. Queremos preguntarle aquí a Jorge Giometti, del sistema de alerta temprana. Bueno, ¿cómo va a seguir el frío toda la semana? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sobre el tema de la alerta, nosotros discrepamos. Tenemos temperaturas que son peligrosas, estamos por lo menos entre 2 y 3 grados por debajo de la temperatura media esperada para nuestra región y tenemos una amplitud térmica muy acotada. Tenemos las máximas que se están dando a la tarde, no superan los 12, 13 grados. Así que, nosotros también estamos en una situación de muy alta presión y de temperaturas muy bajas y peligrosas también para la salud. Sonia, Jorge te está escuchando. Ah, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo está? Buen mediodía. Pregunto. ¿Qué tal? Buen día. Bien, que estamos entrando en vacaciones de invierno y niños están en casa y queremos que salgan. ¿Va a ser esta semana y la semana que viene el frío extremo o es durante esta semana de julio? Bueno, esta semana vamos a tener temperaturas muy bajas, algún pequeño recupero momentáneo, pero las temperaturas van a seguir en un dígito y muy cercano al cero. Inclusive hoy tuvimos temperaturas menos bajas.